¡Gracias! 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 Y ya en el acción, hay un ice skate. Y ya no, ice skating rin. Y ya no, tignan mo, o. O, dalarlo sila, ya no. O, na, yellow. Yellow yan. O, slide, slide sila. O, na, yellow. O, tignan mo, naka-jacket sila. Ba-una ako para mag-video kita. Hintayin mo sila dati mo. Pero, maminin mo sila dati mo. Tignan mo sila dati mo. Ala, ala, ala. Ala, ala. Ha-ha. Nenye nye 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 y la ganan para acá en más 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 Gracias por ver el video.